Ay, por favor, que mareo. Qué exagerado eres, de verdad. Hola, familia. Hola. Ah, ¿a qué huele? A tóxico. A acetona. Anda, anda, cierra el bote ese, que marea. José Mari, por favor, ¿pero dónde has metido los pies? ¿Qué les pasa a mis pies? ¡Que huelen a cabra! A vómito de cabra. Pero seguro que soy yo. Aparta, aparta, por favor. Exagerado. De verdad. ¡Oye, oye, macetona! ¡Chico! ¡Este chico es imbécil! ¡Los estaba desinfectando! Pues, 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 ni con eso. Anda, por favor, vuelve a meter esos cerdos en sus cochineras. Ay, de verdad, mira que sois exagerados, ¿eh? Exagerada nada. Por menos evacuaron Chernobyl. Se ha quedado en el aire. Venga, voy a la ventana. Ay, de verdad. Uf, uf. Voy a llamar. ¿A quién llamas? A mi madre. Para que me dé la fórmula del desodorante definitivo. ¿Y eso qué es? Pues la fórmula del desodorante definitivo es una fórmula que ha pasado en mi familia de generación en generación entre las mujeres. Bueno, antes de que se inventara el divorcio, claro. Sí, mamá. Escucha, que necesito la fórmula del desodorante definitivo. Que no, que no me quiero divorciar. Que quiero la fórmula. Ay, de verdad, se ha quedado el olor en el aire. Es que es horroroso. Anda, déjame sitio. Uf. Sí, dime. ¡Que no te canses! ¡Por Dios! De verdad, huele, huele, huele a perro mojado. Sí, perro mojado, pero muerto. Uy. Sí, dime, dime, mamá. Oye, una pregunta. Si Cristóbal Colón descubrió América antes que... ¡Ah! Toma, mamá, tópate. Tranquilo, que ya no huele. Que le ha aplicado el desodorante definitivo. La fórmula de la bruja ha funcionado. Oye, que no le llaméis bruja a mi madre. Pero si es que es una bruja... Bueno, pero no se lo llames. Seguro que no me estáis engañando. Hombre, por favor, que yo no lo soportaría, que no tengo tanto estómago para eso. A ver. ¿Es verdad? Huele a... a nada. ¡Guau! ¡Es alucinante! Nos vamos a hacer ricos con este invento. Se ha quitado el olor de los pies de papá, que no quitará. Tu estupidez. Pero, ¿dónde vas? A probarlo con una caca de perro. Este chico es imbécil. Oye, pero tienes razón, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con lo de la caca de perro? No, 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 no. Con lo de comercializarlo. Nos podemos forrar. María Jesús. Esa es una idea estupenda. Bueno, tendremos que dividir las ganancias con mi madre. Eso sí, ¿eh? De eso nada. A la bruja no le damos nada. Venga, choca. Venga, give me five. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ricos!